Un día hermoso de playa, termina en el ocaso, nos pegamos un baño, venimos acá a ver a Julio y hay una actividad para hacer que se trata de la cabalgata nocturna. Contanos en qué consiste esta actividad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, es un paseo nocturno que arrancamos de 20 a 22 horas. Y bueno, es el paseo que vamos al mar y bueno, apreciamos un poco lo que es la naturaleza y la parte de la costa, ¿no? Del atardecer de lo que es Costa del Este. Bueno, llegamos a estar hermoso y bueno, hoy acompaña que no hay mosquitos porque es esencial para esta actividad, ¿no? Siempre viene y se acerca toda la gente para realizarlo, ¿no? Exactamente, a esta hora ya no empieza a acompañar la gente y bueno, como te dije antes, a las 8 estamos arrancando y bueno, por suerte los mosquitos los están dejando trabajar más tranquilos que la semana pasada estaban bastante molestos. Así que bueno, si están por acá, que apuesten esta actividad. ¿Cuánto tiempo dura? El paseo nocturno dura dos horas. Y si andan por acá, si andan por la costa, no se la pierda, que vengan acá al relincho y hagan esta cabalgata que es tan linda, ¿no? ¿Tengo que tener algún conocimiento previo en equitación o algo? No, estos caballos son caballos muy mansos y no hay ningún problema. Si no saben, van a aprender acá porque los caballos estos de hacer escuela, uno sabe manejarlo más o menos, orientarse un poco y después lo termina manejando solo. Julio, para la gente que no te conoce, ¿cuántos años hace que te dedicas a esta actividad? Mira, nosotros hace 16 veranos ya que estamos acá en Costa del Este y bueno, por suerte siempre, ¿no? Cada vez viene más gente y lo acompañan más el turismo. Bueno, así que más que reconocido, más que registrado, acá Julio, si quieren elegir esta actividad, vengan que seguramente la van a pasar muy bien. ¿Cómo hay que hacer para realizar esta actividad? Bueno, esta actividad se tiene que acercar acá a Avenida 4 y Las Lilas y bueno, podemos hacer el paseo a la mañana, que arrancamos 10 y media hasta las 7 y media y si no, el paseo noturno de 20 a 22 horas y después realizamos un paseo al amanecer que se dura dos horas y es el mismo recorrido del paseo noturno. Que no se lo pierdan, si quieren venir a ver esta naturaleza y el amanecer tan hermoso que, que vengan a acompañarlos acá a nosotros para hacer ese paseo al mar, ¿no? Bueno, vamos a ver si nos levantamos tempranito para la próxima y te acompañamos en eso que debe ser maravilloso. Cómo no, están invitados y no se la pierdan. Espero que compartan con nosotros lo mismo que la alegría que compartimos nosotros cuando vemos el amanecer, ¿no? Gracias. Gracias a todos. Gracias por ver el video.